El Perú El Perú El Perú Quinceañera, quinceañera Que saben ellos de amor Quinceañera, quinceañera Nunca te dejaré Y esto es para ti Mi muchachita linda Vine con tus ojos a ella Haces vibrar Mi corazón en tu piel Tus padres me han dicho que no te busquen más Y tus dos hermanos ya no me quieren ver Dicen que estás muy niña Que saben ellos de amor Que tengo muchos años Y solo quince tú Dicen que estás muy niña Que saben ellos de amor Que tengo muchos años Y solo quince tú Quinceañera, quinceañera Que saben ellos de amor Quinceañera, quinceañera Nunca te dejaré Quinceañera, quinceañera Que saben ellos de amor Quinceañera, quinceañera Nunca te dejaré Quinceañera, quinceañera Y para Chocita Vamos a Isma Quinceañera, quinceañera Que saben ellos de amor Quinceañera, quinceañera Nunca te dejaré Quinceañera, quinceañera Que saben ellos de amor Quinceañera, quinceañera Nunca te dejaré Y ahora sí, nos vamos para el rico Trujillo, vamos ahí Platito Borja Yañera, yañera, que saben ellos de amor Yañera, yañera, nunca te dejan Yañera, yañera, que saben ellos de amor Yañera, yañera, nunca te dejan Yañera, yañera, que saben ellos de amor Yañera, yañera, nunca te dejan Yañera, yañera, que saben ellos de amor